Los invitantes pueden ver los espíritus cruzados, los volantes de... La vida empieza nada más, que no tengas miedo de intentar Un nuevo sueño está por comenzar Ven, déjate llevar fiesta vez, no tengo nada que perder Hay mucho por ganar en el camino a recorrer Ven, déjate llevar fiesta vez, no tengo nada que perder